Dijiste que iba a llorar ese día que me dejaste Y no estabas tan mal, te lloré hasta cansarme No niego, sufrí de más, por alguien que no me amaba Pero me pude olvidar, ya por ti no siento nada Dijiste que te iría mejor, con quien te ofrezco riquezas Al que comprendes tu error, pagando estás tu toro pesa No niego, sufrí de más, por alguien que no me amaba Pero te pude olvidar, ya por ti no siento nada Dijiste que iba a llorar ese día que me dejaste Y no estabas tan mal, te lloré hasta cansarme No niego, sufrí de más, por alguien que no me amaba Pero me pude olvidar, ya por ti no siento nada Dijiste que te iría mejor, con quien te ofrezco riquezas Tal vez comprendes tu error, pagando estás tu toro pesa No niego, sufrí de más, por alguien que no me amaba Pero te pude olvidar, ya por ti no siento nada No niego, sufrí de más, por alguien que no me amaba ¡Gracias! ¡Gracias!